Al riesgo de quedar como un cabrón, voy a decir que que se muera María Teresa Campos es para mí similar a que se muera la Kardashian. O sea, no me voy a... coño que me caigo. No me voy a alegrar de la muerte de nadie, de nadie, absolutamente de nadie, incluso Hitler. Adolf Hitler is still in power. Pero sinceramente era una enemiga de la cultura porque... Voy a ser una profesional de la hostia, pero yo lo que vi de ti era que hacías telebasura. Que hacías dinero con el daño ajeno de la gente, con toda esa basura de la que luego salió Javier Vázquez y toda esta prole de asquerosos. Entonces, bueno, no me alegro por tu muerte, pero sinceramente si eras una periodista de la hostia no sé por qué trabajaste a hacerte la basura, que es lo que al final queda en mi retina. Así que yo, evidente, a enemigos de la cultura jamás, les daré el PSMI jamás, diré, ensalzaré su figura.